Yo le hago el llamado al señor alcalde y al gobernador que mire que aquí en este barrio, Corales Alto, ni siquiera se han asomado con un mercado, ni con nadie. Aquí vemos mucha gente, miren, necesitada, miren, hay abuelos y también hay niños, hay mujeres embarazadas y aquí no han traído ninguna clase de ayuda. Yo lo que quiero es que traigan ayudas aquí a este barrio. Esto para que nos hagan y nos colaboren con un mercado porque estamos acá sin ayuda, tenemos niños ahí.